Más de 120 competidores de ciclismo de pista participaron en la edición 15 del Gran Fondo Taxco provenientes de la Ciudad de México y como meta este destino turístico. Los ciclistas tanto de la rama varonil y femenil comenzaron su trayectoria de 165 kilómetros en dos descansos para llegar al mirador en la carretera de cuota Taxco Rancho Viejo. Los participantes salieron a las 7 de la mañana aproximadamente de Rueda Bikes en el estacionamiento de la Plaza Santa Teresa de Jardines del Pedregal en la Ciudad de México y de ahí avanzaron para incorporarse a la carretera federal Cuernavaca-Acapulco. La orientación de los ciclistas fue hacia el puerto de Parres en Morelos donde vino el primer avituallamiento líquido. El contingente de ciclistas tuvo como base de descanso intermedio la comunidad de Alpuyeca-Morelos para realizar un segundo reagrupamiento y también para tomar líquidos sólidos en un segundo avituallamiento. El evento es realizado por Grupo Guepardos en coordinación con el Grupo Rice México No Limits y el gobierno de Taxco para un recorrido de aproximadamente 165 kilómetros de distancia, 2.395 metros positivos con un ascenso de 3.160 metros sobre el nivel del mar. Esta competencia es la antesala para el reto México-Acapulco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.